En lo que va de este 2015 se han registrado 600 casos de nacimientos de madres niñas menores de 14 años, en tanto 421 niños y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual, según lo informó la doctora Lida Sosa, directora de programas de salud del ministerio durante la presentación de spots sobre violencia sexual en 10 idiomas de pueblos originarios. Cuando los embarazos menores de 14 años, aun aunque sean con consentimiento de la niña, son catalogados como abuso cuando es un adulto el que estuvo involucrado. De nuestro total de nacimientos el 19% corresponde a adolescentes y de estos un 3% a niñas menores de 14 años. Tenemos sus registros, verdad, porque no se hacen las denuncias donde deberían de hacerlas. Tenemos también, sabemos de la existencia de niños, la diferencia con las niñas es de que a ellas se reflejan un embarazo y en los niños no, pero el impacto que pueden tener en su vida es tal vez el mismo o peor. Realmente como discriminados no lo tenemos, pero nuestras llegadas a los pueblos originarios hemos visto también de que hay niñas indígenas. De nuestras casuísticas de muertes maternas, por ejemplo, tenemos adolescentes, si bien no son de la franja etaria de 10 a 14 años, pero sí tenemos adolescentes que pertenecen a pueblos originarios. Por su parte, el Ministerio Público explicó que si bien no tienen discriminado el número de mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual, señaló que de enero a septiembre de este año a nivel país han ingresado más de 6.000 causas por maltrato familiar. Lo que se llama violencia familiar, 6.795 casos de violencia familiar en el año, denunciados. Es más alto inclusive que exposición, es altísimo, violencia familiar, que ahí entra todo esto justamente de lo que afecta a la mujer, está tipificado como violencia familiar. Está entre los delitos más frecuentes en nuestro país. Abuso sexual en niños tenemos 1.371 a nivel país. Homicidio doloso 732, maltrato a menores 687, hurto 13.332. Con imágenes de Walter Céspedes informó para BC Color, Verónica Burgos.